El Ironman como un calabre ahora vamos a tener que tirarte una cincha bebidas energéticas no puede meterse a la pata porque es un suicidio me va a bañar mi amor doño Miguel sale para que me haces para que me haces me haces para que me haces me haces para que me haces para que me haces y luego ¡Cuidado! a la mina con una valla y la culebra cuidado a mi me da culebra y la pata esa donde esta la culebra que la bicha se metía allá abajo ya no te quiero, ok? no quiero un novio así que me haga sufrir miren, unos bichitos chiquititos que se meten así por un huequito por allá abajo que coño, que son arrechísimos, viste? ay, más nadie se va a verga, cuidado, papá es caliente, pareces a chueco por esta vez